Bavi, escuché una cosa. ¿Macri o Milei? Macri. Pero no lo dudo. Yo tengo una estima muy personal por Macri. Me pone muy feliz que haya vuelto al ruedo. Siempre lo hablamos. Yo vivo acá a dos cuadras. Yo lo quiero mucho, Mauricio. Creo que es un hombre que puede abrir las puertas de Argentina al mundo de verdad. Que no necesitaría que lo inviten. A él lo llaman. Y además creo que es uno de los pocos presidentes de la Argentina que puede caminar por la calle sin custodia y lo aplauden. Te digo porque lo he visto. Puede ir al teatro y se paran aplaudiendo. Lo vi. Como la... Creo que pasó con Menem. Fíjate que Menem primero era mala palabra. Fue el peor del mundo. Una porquería. Y después empezamos a decir, pero el primer año no fue tan malo. Recordate que pasó por abajo del arco del triunfo con De Gaulle. Pero yo apoyo a Macri. Lo digo abiertamente. Yo apoyo a Macri. Y si se postula, por supuesto que lo voy a votar. Porque también hay que enseñarle a la gente que los cuatro años de Macri, para entregarle la banda a otro presidente, tuvo que bancarse... Es cierto eso. 130 toneladas de piedra. Totalmente. Todos los días varadel en la plaza. El verdurazo, el panazo, el guachazo... No, Fla, lo que aguantó Mauricio. No, Fla. No, Fla.